Muy buenas a todos, acabo de recibir la edición constelación de Starfield, que es la edición coleccionista del juego y como bien sabéis, ya lo he ido anunciando estos días en el canal, voy a sortear el juego digital, ya lo veis aquí juego solo descarga del juego, disco no incluido, que viene en esta edición ya sabéis que el sorteo lo he hecho en Twitter, lo he anunciado también en el canal y nada, este vídeo vamos a ver que tiene esta edición, que la verdad ni me he informado sé que lleva un relojito, bueno lleva todo esto de aquí atrás voy a ponerlo de una manera que se enfoque bien ya veis que viene la caja de reloj, el reloj, el juego digital por aquí, un steelbook un parche de constelación y luego expansión de la historia, aquí, o sea cuando salga la expansión de la historia pues lo tendremos, acceso digital a extras, acceso a extras, etcétera, etcétera, etcétera diseños de constelación, etcétera, bueno, vamos a ello, vamos a abrir la cajita vamos a quitarle primero la funda, que no sé si tiene algún celo o se podrá quitar ya directamente me parece que sí, que sale así está vale, una vez quitada la funda nos encontramos con esto de aquí, vale, esta cajita life pack interlink vamos a acercarlo un poquito más para que se vea bien y luego por aquí nada más, no tenemos nada más interesante que ver vamos a quitar este cartón siempre lo intento hacer con cuidado pero me acabo cargando las cosas yo vale, pues nada más abrir la caja nos encontramos con el steelbook que es este de aquí aquí lo estáis viendo como os decía bueno, me pone premium edition, etcétera, etcétera como os decía, no viene el juego en físico vale, que esto ya hay más de una vez que he hecho un unboxing de este tipo de ediciones han habido críticas, ¿no? nos incluyen el steelbook pero no nos incluyen el juego en físico luego tenemos esta chapita que por la parte de atrás viene el código del juego que voy a sortear por lo tanto, no la voy a mostrar por atrás por si acaso no sé si saldrá primero el vídeo que sorteo pero por si acaso no la voy a mostrar y bueno, el steelbook por dentro es así vale, tenía el espacio para la chapita aquí, metida voy a subirlo un poco esto y luego pues viene aquí un pequeño folleto de Starfield y poquita cosa más y bueno, las explicaciones de cómo activar el código del juego vale, y luego, bueno, aquí sería la estrella de esta edición que es la cajita de reloj junto al reloj vamos a quitarla, aquí ya no queda nada más queda una espumita espérate, que lo enseño queda una espumita por aquí, no queda nada más y aquí viene, como os decía, la cajita esta donde dentro va a haber el reloj a ver, voy a apartar estos plásticos esto por aquí y esto por aquí a ver si lo puedo quitar bien vale, perfecto y la cajita es así vale, es una cajita que es bastante chula la edición ya veis que, o sea, que no es una caja enorme al fin, al cabo tiene que llevar un reloj y no sé qué más lleva, la verdad estos son los laterales la parte trasera de la caja y el otro lateral y luego para abrir, pues pull, me imagino y rotate, o sea que será así la apertura está chula, a ver, que la voy a volver a hacer pero haciéndola desde aquí hay que hacer así luego así voy con la izquierda ha quedado así y por fin nos encontramos con el contenido de la caja aquí viene el parche que os comentaba que lo ponía atrás esto de Cronomark, no sé qué es entonces, ah, vale esto es la base de carga del reloj del smartwatch luego el cable y esto esto no es nada esto es un plastiquito vale, esto es la base de carga como os decía voy a guardar el cable aquí debajo que si no luego me lo olvido marca Cronomark aquí lo tenéis luego tenemos la correa que es de este estilo es de... como de tela y luego el relojito que está chulo y obviamente no lo voy a usar porque, bueno, me lo voy a guardar como objeto de coleccionismo pero está bastante chulo lo que pasa es que me pregunto si tiene batería a ver, lo estoy encendiendo sí, me parece que tiene un poco de batería ahí lo tenéis sale el logo de Starlink sale la fecha la hora, obviamente y... y esto que es como... no sé si cuenta pasos o algo así tendría que mirarlo a ver notificaciones fase de la luna clima control de música sensores linterna y para activarla ¿esto es táctil? no sé si es táctil o no vale, la linterna es así se activa aquí creo que no es táctil, ¿no? no, me parece que no si me equivoco o ahora mismo no tengo huella o no es táctil esto es linterna sensores control de música como os decía fase de la luna notificaciones vale dejadme ver aquí alguna más weather vale hay que escanear con un con un QR fase de la luna supongo que vale, sí esto sí que me lo pilla distancia de la luna tal, tal, tal vale, bueno está chulo a ver no es un smartwatch como el que tengo yo el último Samsung pero bueno está chulito es curioso, ¿no? o sea, es la primera vez que me encuentro una edición coleccionista que me regalaron un reloj que bueno es el reloj que nos dan en el juego básicamente es igual que el que nos dan en el juego y no sé si hay algo más de reloj que puedan mirar bueno os puedo enseñar el tema de la correa que es así bueno esta era una correa extra y aquí tenemos la de como bueno el material este que no sé qué material es pero bueno yo le llamo plástico a todo pues bueno chicos ya no venía nada más en la edición si no me equivoco me parece que costaba 300 ahora no me acuerdo lo que ha costado me parece que son 300 euros ¿cómo la veis la edición? si os ha gustado ¿qué opináis del precio también que tiene? ¿creéis que debería haber llevado más cosas? ya el tema de que no lleven el juego físico yo soy el primero que me quejo porque me gusta mucho el tema de juegos físicos no soy mucho de digital pero últimamente casi que me he visto obligado a adquirir juegos digitales o sea que ya al final ya me empieza a dar un poco igual todo esto pero bueno ¿qué opináis? que las ediciones no solo esta ya he hecho unas cuantas de Playstation también que solo vienen en digital no viene el juego en físico y bueno personalmente como os digo no me gusta pues bueno chicos espero que os haya gustado este unboxing como siempre muy casero nada profesional ya sabéis como soy yo muy casero y recordad que nada en breve ya sorteo de hecho creo que se va a sortear antes de que salga este vídeo el juego y un apunte no sé si mañana pero bueno en los próximos días voy a empezar el sorteo del Spiderman para PS5 el Spiderman 2 ¿vale? que también he recibido la edición de PS5 la edición Spiderman con las plaquitas de Spiderman el mando de Spiderman etc etc pues el juego que viene en esa edición lo voy a sortear también pues bueno chicos nada os espero en el canal que estos días está subiendo bastante gameplay de Starfield y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego